Es cierto que hay que darle tiempo al tiempo, pero muchas veces desesperamos al ver que nada se acomoda a nuestro favor. De lo que no nos damos cuenta es que el tiempo puede hacer maravillas si somos pacientes. Y prueba total de esto son estos 10 casos de niños famosos que se pusieron muy bien con los años. Vamos con un video. Número 1, y prueba total de esto es Jonathan Lipnicki, que no hay palabras para la confusión que esta transformación causa. Número 2, Tanya apareció un rato en la serie Malcom el de en medio, de seguro pasó desapercibida por sus ojos en ese entonces. Pero ahora es una de las transformaciones que más satisfacción causa. Número 3, jamás podrás creer que esta chica nerd de la foto es la famosa cantante considerada como la más hermosa del mundo. Número 4, de niña todos la confundíamos con un niño, pero eso cambió junto con su color de cabello y un estilo muy particular. Número 5, logró pasar de esa apariencia intimidante en su papel en la serie de Los Locos Adams a una mujer con un estilo y porte. Número 6, Selena Gomez fue protagonista de la serie Barney y sus amigos a principios de los años 2000. Nadie imaginó que iba a tener un cambio tan grande. Perdió la inocencia y hasta se hizo novia de Justin Bieber por un rato. Número 7, quien diría que la pequeña protagonista de Mother Family se transformaría en esa super mujer simplemente Wow. Número 8, los años de gordito quedaron atrás cuando Josh se puso las pilas y Wow se transformó en el hombre ideal de muchas. Número 9, él también participó en la serie Malcolm el del Medio, era interpretado por el actor Evan Matthew Cohen quien ahora es todo un galán. Número 10, él es el ejemplo de lo que sucede con los vinos, ahora es uno de los hombres más guapos del mundo y todas las chicas lo aman. Estos son los 10 niños famosos que se pusieron muy bien con el tiempo, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta qué te ha parecido el video y si conoces a algún otro niño famoso no olvides comentarlo.